Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales Bienvenidos, estimados estudiantes, al módulo Finanzas Internacionales, sección 2, Mercado El mercado de divisas, según Córdoba 2015, es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas con el propósito de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional, para facilitar el intercambio y la inversión. Las principales funciones son, primero, permitir la transferencia de fondos o poder adquisitivo entre los países. Segundo, proporcionar instrumentos y mecanismos para financiar el comercio y las inversiones internacionales. Tercero, ofrecer facilidades para la administración de riesgos y especulación. Los participantes son, primero, entidades de crédito. Segundo, instituciones financieras no bancarias. Tercero, empresas multinacionales. Cuarto, empresas de tamaño mediano o pequeño. Y quinto, particulares. Las teorías que fundamentan el mercado de divisas son, primero, la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Dice que los niveles de precios ajustados al tipo de cambio deben ser idénticos en todo el mundo. Segundo, la teoría de Fischer abierta. Menciona que los tipos de interés serán compensados con aumentos en los tipos de cambio. Tercero, la teoría de Fischer cerrada. Menciona que en un país con alta inflación soportará intereses más altos que otro con baja inflación. Cuarto, la teoría de la paridad de los tipos de interés. Dice que la moneda de un país con menor tipo de interés deberá tener una prima en el tipo de cambio a plazo respecto del país con mayor tipo de interés. La paridad cambiaria de una moneda consiste en la relación que existe entre dos monedas de distintos países con el objetivo de que exista un mismo poder adquisitivo. Así, por ejemplo, si una persona radicada en Colombia realiza una inversión en dólares, de un millón de dólares y el tipo de cambio al momento de la inversión es de 3.500 por un dólar, deberá asignar 3.500 millones de pesos. Si un mes después el dólar se cambia a 3.550 mil pesos, este inversor tendrá un total de 3.550 millones de pesos al cambio. La paridad ha hecho posible la conversión en términos equitativos. El arbitraje de divisas. Consiste en comprar y vender simultáneamente un activo en dos mercados diferentes para aprovechar la discrepancia de precios entre estos. No implica riesgos para el arbitratista y no inmoviliza el capital para proporcionar ganancias. En un mercado eficiente, las oportunidades de arbitraje surgen con frecuencia pero duran poco tiempo. El arbitraje de dos puntos. Es aquel en el que se aprovecha la diferencia de precio de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores del mismo mercado. Así, por ejemplo, una persona en Colombia desea cambiar 100 mil pesos por un dólar, 100 mil pesos por dólares al primero de enero del año 2021. En Colombia se pagan 3.600 pesos por dólar y en Estados Unidos 3.550. Esto quiere decir que la mejor decisión es comprar los dólares en Estados Unidos, pues recibiría más unidades monetarias. En Colombia, 100 mil pesos dividido entre 3.600 es un total de 27 dólares con 78 centavos. En Estados Unidos, 100 mil pesos dividido entre 3.550 pesos es igual a 28 dólares con 17 centavos. El arbitraje de tres puntos es aquel en el que se aprovecha la diferencia de precio de la misma moneda en tres mercados o tres vendedores del mismo mercado. Un ejemplo de arbitraje de divisas de tres puntos es el siguiente. Un inversionista decide en la mañana cambiar 100 mil dólares por yenes. En Tokio, a 110.97 por un dólar. Al mediodía, cambian Londres los yenes a 0,0065 libras por un yen. Y luego cambiar las libras por dólares en Nueva York a 1.38 dólares por una libra. ¿Cuánto habrá ganado o perdido en esta transacción de tres puntos? Veamos. Cambió en Tokio 100 mil dólares por 110.95. Obtendrá 11 millones 97 mil yenes. En Londres, cambia los yenes por libras. 11 millones 97 mil por 0,0065 igual a 72.130,5 libras. En Nueva York, cambia las libras por dólares 72,130,5 libras por 1,38 igual a 99.540 dólares con 9 centavos. Como se aprecia, de realizar esta operación de tres puntos, el inversionista habría perdido 100 mil dólares menos 99.540 dólares con 9 centavos, igual a menos 459 dólares con 91 centavos. En esta operación no habría posibilidad de realizar arbitraje. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.